Marta Alvarado, familiar de preso político, afirma que no descansará de demandar la liberación de los manifestantes encarcelados y que esperan que el gobierno les devuelva a sus hijos como un regalo de Navidad. Nosotros las madres vivimos desesperadas, vivimos decepcionadas, adoloridas. ¿Qué nos hemos hecho nosotros por la libertad de nuestros hijos? Nosotros hemos ido a la Comisión de la Verdad y la Justicia. Hemos ido a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Hemos ido a la Asamblea. Hemos hecho huelga. Hemos hecho plantones. ¿Qué nos hemos hecho nosotros por la libertad de nuestros hijos? Diciéndole y explicándole a este gobierno una y mil veces que no nos mire como oposición. Nosotros no somos oposición. Nuestros hijos no son líderes. Los chavalos no eran tranqueros. Únicamente alzaron sus banderas. Y yo no sé por qué razón se han ensañado de esta manera. Mi hijo ya cumplió un año estar ahí el 12 de diciembre. Y espero en mi Señor Jesucristo. Y mantengo la fe que mi hijo no pase otra Navidad en estas cárceles. Aquí hay muchachitos que tienen hasta 16 meses de cárcel. Alvarado además lamentó que el gobierno esté liberando arreos comunes y no arreos políticos. Eso lo viene haciendo hace rato el gobierno. Viene dando amnistillas, indulto esto, el otro. Y viene sacando dentro de los mismos muchachos que están enlistados como presos políticos. También salieron montones de arreos comunes. En esas mismas listas salieron un montón de arreos comunes. Y se quedaron los chavalos políticos de verdad. Que si únicamente alzaron sus banderas se quedaron ahí en esas cárceles. Nosotros hemos sacado su proceso, hemos mostrado su expediente, hemos mostrado por qué son presos políticos, hemos mostrado que ya habíamos denunciado el asedio, ¿qué no hemos hecho? Noticias 12, Teresa Reyes.